Estamos recibiendo esa visita que envía o ese trabajo que envía hacer el Gobierno Nacional para atender la situación de orden público y de seguridad que tiene nuestro municipio, el municipio de Tame. Nada de los hechos ocurridos durante todos estos últimos tiempos, especialmente los de en los meses de enero, febrero, y lo último que ocurrió en el municipio de Tame con el líder social y el líder comunal, José Castellanos, y esa vez hoy hemos tenido la visita aquí. Se ha hecho un consejo de seguridad y hoy estamos aquí por cuenta de nuestros comandantes del Ejército Nacional y demás. Señor Alcalde, ¿qué determinaciones se toman respecto a esta situación? Se analiza la situación, se escucha la situación tan difícil que ha habido en el municipio, sobre todo la sensación de inseguridad que se había para tomar medidas por parte de todos en el tema de las cámaras de seguridad que se requieren en el municipio, las acciones que va a hacer el Ejército, que va a hacer la Policía, y que vamos a estar acompañados por parte de la fuerza pública como autoridad, como alcalde y como personero que hemos recibido demasiadas preocupaciones de la gente, pues que con la presencia de ellos acabo, pues se entre a resolver o a atender esta situación. ¿Hay algún tipo de restricción que en este momento se tenga que aplicar debido a este consejo de seguridad? No sé, hay que tener las precauciones y la prevención ya en materia de reserva, de cómo va a estar el Ejército, la Policía, pues esas medidas que hay que decir dentro de los temas que se van a desarrollar. Nosotros aquí como administración, pues simplemente recibir estas instrucciones que hay, recomendaciones y luego lo que ellos manejen a su interior, a manera de su reserva. Alcalde, viene una festividad muy importante para el municipio. ¿Qué seguridad, qué se le garantiza a la población que quiere venir a disfrutar de este evento? Aquí hay que... hemos tocado temas como el tema de los atracos en la vía Arauca-Tami, en el sector de Santo Domingo-Aretoyes, y ya se da el conocimiento, se tiene el conocimiento, ya ahorita miramos cómo nos van a responder, qué acciones se pueden tomar. También nos está tocado el tema de inmigrantes, el tema de la seguridad durante las fiestas, para garantizar que haya tranquilidad, que el Ejército, ahorita ellos nos van a dar algunas instrucciones de las medidas que también se tomaron, van a tomar y aumentar el pie de fuerza y otras cosas que será parte de ellos, quienes nos venden esos temas, no les toquen esos temas de ahí. Buenas tardes. Se ha tocado, se ha dicho que se acercan unas festividades que debemos tener mayor seguridad para aquí. Bueno, con todo respeto, yo estoy muy preocupado por lo que ocurre en el departamento, pero especialmente a Tami. Me parece que hubo una ligereza en los medios de comunicación cuando dijeron que Tami era el municipio más violento del país. Lo que tengo entendido es que la ONU era el más afectado, y en eso puede tener razón. Lo que pasa es que estamos pendientes, ¿qué pasa con los diálogos de paz? Es que se supone que es para minimizar el conflicto, y hoy están asesinando más que antes cuando estaban en pleno guerra. Entonces uno encuentra cese de hostilidades entre combatientes, que de agitaciones, son colombianos y se pueden proteger. Que no había secuestros torsivos, pues en el departamento, difícilmente hay secuestros torsivos, que ustedes ven como de manera acá. Mi pregunta es, ¿por qué o qué tenemos que hacer la población civil para que se nos proteja? Si es lo primero que hay que cuidar en un momento determinado, en un acuerdo de paz, porque al fin y al cabo es que carga un arma y con todo respeto, para hacerse respetado, para ser respetado, para morir o para matar quizás, que no es lo que podría ser. Entonces, hay una orfandad en cierta manera de lo que está ocurriendo con la sociedad civil. Y entonces, pues vamos a la espera de que algo de lo que hace el gobierno con su versión se refleje en minimizar las condiciones del conflicto, especialmente para favorecer a la población civil. Yo quiero que si haya alguna medida que se haya tomado, o haya algún anuncio, que nos dé un poco de tranquilidad porque de atrás andamos llevados con miedo, aterrados, aunque nosotros salimos todos los días felices aquí a producir, a hacer cosas. Entonces, hoy los combatientes ni siquiera son del departamento de Aroca. Y no vienen del departamento de Aroca. Están llegando otros departamentos. Pero los muertos ahí lo estamos poniendo a los muertos. Y claro, de las peticiones que hicimos del gobierno nacional por la edición de TAM es que el alto comisionado tuviera la actuación, ya que tiene unas mesas de diálogo con los dos grupos que están en conflicto para que pidieran, solicitaran, exigieran un cerce de juego entre ellos, entre todos los grupos. Ya hay un cerce de juego aquí entre las guerrillas y el ejército nacional, el gobierno de la fuerza del Estado. Pero lo que ha faltado es que haya ese cerce de juego entre los dos grupos en conflicto. Y eso lo hemos pedido al alto comisionado y al gobierno nacional para que hagan esa exigencia y haya paz. Ojalá se estrene la política del diálogo social de la vice-ministra Lidia Solano.